Eliminar a los roedores y que todos estemos alerta ante cualquier síntoma, ya que esta enfermedad ataca los órganos como los riñones. Cuando hacemos campaña, estamos ayudando a la población a adquirir más conocimiento sobre la enfermedad y cómo combatirla. Desde el Colegio Experimental México en el Distrito 4 de la capital, el Ministerio de Salud, Silaiz Managua, realizó el lanzamiento de la tercera campaña nacional de desratización para prevenir la leptospirosis que va desde el lunes 9 al viernes 13 de septiembre de 2024. El producto que se aplica es un producto biológico, es BioRap. Es una bacteria que contiene, que solo le hace daño al roedor. Nosotros como Managua vamos a dar una cobertura a más de 7.000 viviendas, como le digo, en las zonas de riesgo. Vamos a dar cobertura en todos nuestros mercados municipales y en todos los cafetines escolares y donde se resguarda principalmente la merienda escolar. El doctor Raúl Úbeda, epidemiólogo del Silaiz Managua, invitó a toda la población a participar en la eliminación de todos los residuos domésticos y mantener limpias las áreas en donde se elaboran o guardan alimentos. Si vemos que hay circulación de roedores en nuestras viviendas, lavar siempre los platos antes de servirlos, antes de utilizarlos. Igual las recomendaciones sobre mantener nuestros patios limpios, libres de basura, que no tengamos desperdicio, que haga que el roedor llegue hasta ese lugar o también que le sirva hasta de vivienda si tenemos el montón de calaches. El especialista añadió la importancia de reconocer los síntomas de la leptospirosis, que en muchos casos se asemeja a otras enfermedades propias del invierno, como el dengue. Hay fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, malestar general, pero hay una característica de ese principal, el dolor que se da junto con la fiebre en las pantorrillas, que hace que se aumente más la sospecha de la fiebre por la leptospirosis. Es una enfermedad que si no se trata puede llegar a ser mortal. Para lograr una efectiva jornada de prevención de la leptospirosis, en esta tercera campaña de desratización, el personal de higiene del MinSA estará encargado de aplicar el Biorrat con el apoyo de las redes comunitarias y políticas de cada barrio del país. Con imágenes de Roberto González, Yaret, Clarsenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.